Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en la Embajada Italiana en Madrid para conocer a un auténtico icono italiano. A mi espalda, el nuevo Fiat 500 eléctrico, una nueva generación que llega dispuesta a convertirse en el rey de la ciudad no sólo por su diseño, sino también por su tecnología, por su mecánica eléctrica y, por supuesto, también por su equipamiento. Así que, si os parece, vamos con la intro y vamos a conocer a este nuevo Fiat 500 eléctrico. Y arrancamos este primer contacto con el nuevo Fiat 500 hablando de diseño. Porque hablar del Fiat 500, por supuesto, pasa por hablar de una estética muy cuidada. Y no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me encanta cómo Fiat ha reinterpretado, una vez más, el diseño del Fiat 500 original de 1957. Me encanta cómo se han abordado cada una de las superficies, esas formas redondeadas uniéndose a rasgos clásicos como el diseño del capó, como el diseño del frontal con estas ópticas. Fijaos, este detalle estético, este detalle de cómo se han integrado las ópticas me parece una auténtica pasada. Tenemos una óptica en la zona superior sobre el capó y luego en la zona inferior tenemos el resto de la óptica. A mí me parece un ojo con la ceja y fijaos, si quitáramos este añadido aquí, qué cara de mala leche tendría el Fiat 500. La unidad que estamos analizando es la versión descapotable. Tenemos tres carrocerías disponibles, la versión convencional, la versión descapotable y el 3 más 1 que ahora os enseñaré con una configuración que nos deja una puerta adicional añadiendo así un plus de habitabilidad, un plus de confort a la hora de acceder a las plazas posteriores. Vamos a ver más rasgos, más allá de esas ópticas que ya os he enseñado. Tenemos por aquí una lama central cromada con el símbolo del 500, tenemos en la zona inferior una parrilla, tenemos superficies muy lisas, superficies muy limpias, formas redondeadas, sobre todo me gustan las formas redondeadas de estos pasos de rueda. Tenemos por aquí estas nervaduras sobre el capó, esa matrícula italiana pequeñita, tendremos que verlo con las matrículas nacionales más grandes. Tenemos en esta vista lateral esta llanta multirradio con este acabado bicolor metal y negro con S500 al centro, una línea cromada recorriendo toda la vista lateral, también el marco superior. Fijaos, esta inserción que chula, muy buen detalle de diseño. Y otro detalle muy chulo, muy único, son estos tiradores, o mejor dicho, la ausencia de maneta, de la clásica maneta. Fijaos cómo Fiat ha solucionado, cómo ha enrasado el tirador, ¿vale? Y tenemos dentro un pulsador que nos permite acceder ya a su habitáculo. Ahora hablaremos de su interior, vamos a seguir viendo su exterior. Tenemos más allá de esta vista lateral una zaga donde sobre todo llama la atención estos pilotos traseros. Tenemos la forma clásica de los pilotos traseros del Fiat 500, pero con un nuevo lenguaje estético gracias al uso de esta tecnología LED. El panel posterior muy limpio, destacando más allá de esas ópticas, destaca esta caída, el logo de la marca. Les voy a enseñar una curiosidad, si aprieto el tirador del maletero, la capota sube y ya tenemos el maletero abierto. Voy a abrir por aquí. El cabrio tiene el portón un poco pequeño, un poco más pequeño que la versión convencional. Y por aquí estáis viendo ya el maletero de este Fiat 500 eléctrico. Si no me falla la memoria son 185 litros de capacidad de carga. Os dejo como siempre todos los detalles, todas las cifras al milímetro en la descripción de este vídeo. ¿Qué os parece a vosotros el diseño de este Fiat 500 eléctrico? A mí me parece una auténtica chula y me parece que Fiat ha reinterpretado muy bien las líneas originales del Fiat 500 en este nuevo Fiat 500 eléctrico. Ahora vamos a ver qué ocurre en su interior. Pero este primer vistazo, es la primera vez que lo veo, llevo unos pocos minutos con él, este primer vistazo ya me ha dejado un muy buen sabor de boca. Y me parece que este nuevo Fiat 500 va a seguir torciendo cuellos a su paso en la ciudad. Que evidentemente en un coche urbano como es este es un factor a tener muy en cuenta. Dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros el Fiat 500. ¿Os gusta o no os gusta con este diseño neorretro? Llegamos al interior de este nuevo Fiat 500 eléctrico. Tened en cuenta que la unidad que está con nosotros no solo es la versión descapotable sino que también estamos ante un tope de gama. Así que vais a ver todo el equipamiento disponible y vais a ver elementos de diseño bastante chulos. Vamos a empezar por los asientos. Unos asientos en los que nos encontramos con estos reposacabezas redondeados muy característicos del Fiat 500. Formas redondeadas también en la zona superior. Una tapicería textil con un acabado bastante chulo. Un acabado diferenciado en estas orejas. Unas orejas intermedias, unas orejas tampoco demasiado pronunciadas. Pero claro, estamos hablando de un coche urbano que tampoco precisa de unas orejas exageradas. Fijaos, a este ribete en color marrón me mola mucho. Y además sobre todo a mí me gusta el cómo Fiat ha jugado con texturas. Diferenciándose bastante de las texturas, de los materiales, de los tejidos. Que solemos ver en otros coches, no solo urbanos sino de otros segmentos. Muy chulo esta combinación de diferentes tejidos. Me gusta. Vamos a ver. Tenemos, por cierto, regulación manual. Vamos a ver qué nos encontramos en el puesto de conducción. Voy a cerrar por aquí. Y ya estáis viendo por aquí. Un detalle también muy chulo, muy original, muy único. Tenemos un botón para abrir las puertas. En lugar del clásico tirador, adiós a los tiradores en este Fiat 500. Y ahora tenemos botón para abrir por fuera, botón para abrir por dentro. Ahora hablamos de materiales y ahora hablamos de calidades. Tenemos un volante. Se han puesto de moda los volantes de solo dos radios. Y este Fiat 500 eléctrico apuesta también por un volante de dos radios. Es la primera vez que me siento en el Fiat 500. Así que vais a descubrirlo literalmente conmigo. Tenemos por aquí una serie de botones acabados en negro. Piano, tenemos un acabado metálico contorneándolo. Tenemos también negro piano en la zona central. El logo de 500. Un buen tacto en el acabado símil piel del aro. Es bastante agradable a la presión. Y sobre todo lo que estoy sintiendo. Ahora profundizaremos en ello. Pero la primera sensación que estoy recibiendo es que tenemos mucha calidad percibida. Un diseño muy diferenciado. Un diseño de nuevo en Neo Retro. Pero a pesar del uso de materiales duros, la percepción de calidad es bastante alta. Sobre todo gracias a apostar por un diseño muy original y por esa mezcla de diferentes materiales. Vamos a quitar esto que es la típica cartulina que nos están dejando últimamente las marcas para decirnos que los coches están higienizados. Vamos a ver. Tras este. Vamos a seguir. Que yo ya me estaba yendo a calidades y ajustes y demás. Tras este volante tenemos una instrumentación totalmente digital de 7 pulgadas. Un diseño sencillo. Un diseño claro, completo. Información sobre autonomía a un lado. Velocímetro en la zona central. Tenemos ahí el indicador de potencia y carga a un lado. El indicador del cambio en la zona superior. Una instrumentación digital y de 7 pulgadas. Y a la derecha tenemos el sistema multimedia con un tamaño de 10,25 pulgadas. Este es el sistema multimedia más grande disponible. Y ojo porque en la versión de acceso el coche llega sin sistema multimedia, sin radio. ¿Cómo lo han solucionado entonces? Bueno, pues tenemos por aquí un dock para nuestro smartphone. Porque Fiat ha dicho, oye, para contener gastos en la versión de acceso, para hacerlo más económico. Pero prescindimos de ello, utilizas tu smartphone y así se ahorran ellos esta pantalla y el precio de acceso al coche es menor. Y también, os digo, también nos aseguramos el que siempre vamos a tener un sistema multimedia actualizado a la última gracias a ese movimiento. Tenemos por aquí el sistema multimedia. Voy a toquetearlo un poco porque no me había dado tiempo todavía a verlo. Tenemos la climatización integrada en este sistema multimedia, por lo que estoy viendo. Aunque tenemos, vale, no, tenemos por aquí mandos también para la climatización. Pero ya estáis viendo, por aquí tenemos una interfaz para gestionar la climatización. Tenemos por aquí el navegador, conectividad con nuestro smartphone. Tenemos Android Auto y Apple CarPlay, también con conexión inalámbrica. Información sobre el vehículo. Por lo que estoy viendo, tenemos aquí un acceso directo al asiento calefactado. Vamos a ver, si le doy aquí, ¿puedo regular la temperatura? No, parece que, a ver, esto es... Ah, vale, sí, esto es para la temperatura del habitáculo y luego tenemos por aquí el mando del asiento calefactable. Así que realmente tenemos un acceso directo para la climatización en la zona superior. Notificaciones, la hora, por supuesto, la radio. Por ahí estáis viendo ya la interfaz de la radio. Muy bien, por este sistema multimedia, 10,25 pulgadas, es un tamaño bastante generoso. Y la... parece un sistema multimedia suficientemente fluido. Ahí estaba viendo el navegador con los diferentes puntos de carga. Me parece también una interfaz chula y me parece que los menús están cuidados. En la zona inferior tenemos mandos para la climatización. Tenemos también un punto de carga inalámbrico por aquí. Toma USB. Y por aquí tenemos los botones de la caja de cambios. Entramos ya a valorar... Bueno, voy a seguir descendiendo. Iba a entrar ya otra vez de nuevo en calidades y materiales. Por aquí, freno de mano, selector de modos de conducción, volumen del sistema multimedia. Tenemos por aquí un espacio portaobjetos, cable USB. Ah, mira, os voy a enseñar la llave que la tengo por aquí, redondita, sencillita. Muy chulo también, ¿eh? Sobre todo muy diferente. Qué chula la llave es. De materiales es muy sencilla, pero el diseño me parece muy original, ¿eh? Esto si hubieran jugado con carcasas de aluminio, de piel y demás, podrían haber dado un toque... Ahí os dejo la idea, fíjate, de que haga alguna edición especial porque mola un montón la llave. Tenemos un hueco bastante generoso por aquí, ¿vale? Bastante profundo. Toma de corriente. Tenemos por aquí otra toma USB. Y aquí tenemos un reposabrazos acabado en piel con otro hueco portaobjetos. Y fijaos qué profundo es. Muy bien por estos dos huecos portaobjetos, ¿eh? Fíjate. Me gusta. Me gusta este detalle. Muy prácticos en un coche urbano como es este Fiat 500. Voy a regular el asiento para mi postura de conducción, ¿vale? Ahí estaría. Y vamos a ver qué nos encontramos en las plazas posteriores. Ahora. Ahora os hablo más adelante de calidades y materiales. Venimos por aquí. Tiramos y voy a sentarme. Se agradece el que sea cabrio para poder acceder más cómodamente a estas plazas. Bueno, pues tenemos la limitación de los Fiat 500 de... Bueno, pues las plazas traseras son las más habitables del mundo. Las rodillas pegan con el respaldo. Esto para un trayecto urbano corto nos puede sacar de un apuro. Podemos llevar a nuestro amigo el más bajito del grupo. Lo podemos llevar aquí atrás sin que se nos queje demasiado. Las rodillas, ya estáis viendo, pegan en este respaldo del asiento. Y de nuevo, bueno, pues tenemos ese buen acabado textil que os había mencionado. Ahora sí, vamos a ver las calidades de ese salpicadero. Ahí estáis viendo la vista general. Chulo, ¿verdad? De diseño. Me parece una pasada además con esa inserción en el color de la carrocería. Vamos adelante. Vamos a ver las calidades y los ajustes del salpicadero. Vamos a atrasar el asiento para poder toquetear a gusto. Vale. Tenemos material duro en la zona superior, pero como os he mencionado está acabado en el color de la carrocería. Y me parece un detalle de diseño bastante chulo. Te conecta con el exterior del coche. Me gusta, me gusta. Y también me gusta bastante ese... Bueno, estoy tocando por aquí. Ah, no, es material duro. Creía que era material blandito, pero no. Esto es material duro. Tenemos esta inserción cromada que recorre todo el perfil del coche. Y fijaos, otro detalle de diseño muy chulo. Me estoy llevando a la sensación de un interior que, a pesar de los materiales duros, transmite calidad y, sobre todo, me transmite un muy buen rollo en lo que a diseño se refieren las formas redondeadas, las superficies redondeadas. Fijaos cómo se integran estos aireadores. Esto de unir los aireadores por rejillas falsas, me recuerda. Esto lo están haciendo bastantes marcas, ¿vale? Sí, son materiales duros, pero me transmite una buena sensación de calidad. Me propone hasta cierto punto un ambiente premium sin encontrarnos en ningún momento materiales blandos. Así que, muy bien, Fiat, por cómo has jugado con el diseño, por cómo has jugado con los materiales para transmitir esa sensación. El material menos noble lo tenemos en la zona inferior, con este plastiquito por aquí, pero muy chulo el interior de este nuevo Fiat 500. Me gusta, me gusta mucho. Tanto por tecnología, con este display, con este sistema multimedia, como por, sobre todo, el diseño. Es lo que más me gusta y la pega, pues evidentemente, lo propio de un Fiat 500, la habitabilidad de la fila posterior. Me gusta, me gusta cómo está acabado. Tenemos, por cierto, material textil aquí y plástico durito del que mencionaba en esta zona inferior en los guarnecidos de las puertas. Voy fuera, también me encanta el detalle de abrir con un botón. Voy fuera y os cuento especificaciones, os cuento baterías, os cuento potencias y demás. Hoy no voy a poder conducirlo porque no tengo demasiado tiempo. Os lo enseñaba, os salía a conducir, así que decidió enseñároslo y ya tendremos la oportunidad de conducirlo más adelante. Así que voy a salir fuera y os cuento detalles sobre sus baterías y sobre su potencia. En el apartado técnico hay que tener en cuenta que este nuevo Fiat 500 está desarrollado sobre una nueva plataforma específica para este modelo. Una plataforma que le ha permitido a Fiat aumentar las cotas de este nuevo Fiat 500 eléctrico. Pero, ¿qué mecánicas animan a este nuevo Fiat 500? Bueno, pues tenemos dos mecánicas disponibles. Una con una autonomía más modesta y otra con una autonomía superior. Tenemos una versión con baterías de 23,7 kWh que nos deja con una potencia de 95 caballos. Con esta motorización el Fiat 500 tiene una autonomía de 185 kilómetros según la normativa WLTP. Aunque esa versión están todavía homologándola, desde Fiat nos han dicho que eso va a tener unos 185 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP. Y luego tenemos una versión superior que llega ya con baterías de 42 kWh con una potencia de 118 caballos. Y en este caso tenemos una autonomía en ciclo combinado de 320 kilómetros. De nuevo, según el ciclo de homologación WLTP en un entorno urbano. Fiat nos ha dicho que puede hacer unos 450 kilómetros si no nos salimos de la ciudad. Pero, para hablaros de autonomías reales, para hablaros de cómo se siente en un uso cotidiano este nuevo Fiat 500, tendremos que esperar a tenerlo en el garaje del canal y hacer una prueba a fondo de este coche. De momento, quedados con esa idea. Tenemos dos motorizaciones asociadas a dos potencias diferentes y a dos autonomías diferentes. 185, 320 kilómetros, 95 caballos, 118 caballos. Y en ambos casos tenemos un par máximo de 220 Nm. Además, fijaos lo que tenemos por aquí. Tenemos la versión 3 más 1. ¿Qué tiene de especial esta versión? Pues que tenemos una puerta adicional para facilitar el acceso a la fila posterior. Una configuración bastante chula, bastante semejante a la del Mazda MX-30 que no solo nos facilita la tarea de acceder a las plazas posteriores, ya sea para sentar a alguien, ya sea para sentarnos a nosotros, ya sea para dejar algo en esa banqueta, sino que también es un detalle estético bastante chulo y que está muy bien integrado con la propia línea del coche. Voy a cerrar de nuevo para que veáis cómo queda integrada esa puerta adicional, ¿vale? Sí, evidentemente tenemos esa línea, pero me parece un ejercicio estilístico bastante chulo y me parece un detalle muy bien integrado. Tenemos el tirador por aquí y así queda esta puerta adicional que tenemos en esta versión 3 más 1. Llega la hora de despedirnos de este nuevo Fiat 500. Un primer encuentro rápido, muy rápido, aún no he podido conducirlo, me he quedado con ganas de conducirlo, pero como os he dicho, o lo conducía o os lo enseñaba, así que he preferido enseñároslo. El precio de partida, bueno, pues tenemos un precio de lanzamiento de 19.700 euros para la versión de acceso. Este precio incluye ayudas y como siempre os digo, en la descripción del vídeo tenéis toda la información, ahí os voy a dejar toda la información sobre los precios de los tres niveles de acabado diferente y de las diferentes motorizaciones. Toda la información de los precios la tenéis en la descripción del vídeo. Yo me quedo sobre todo con cómo Fiat ha evolucionado el lenguaje de diseño de aquel Fiat 500 de 1957. Lo ha reinterpretado a la perfección con un diseño neo-retro muy, muy, muy chulo y también me quedo con cómo han abordado el diseño y el acabado interior. Justo me dejó un foco ahora en la cara, ahora me vais a ver perfectamente iluminado. Vale, tenemos en el interior una configuración, un diseño muy atractivo y que juega así, con materiales duros pero abordados de una forma tan chula y tan diferente que no nos transmite una mala sensación de calidad. Con esto me despido y nada, pronto espero podremos ponerlo a prueba y os contaremos todas las sensaciones de conducción de este nuevo Fiat 500 eléctrico. Ya sabéis, 118 caballos en su versión más potente y hasta 320 kilómetros de autonomía en la versión con una mayor capacidad. Y por cierto, que se me olvida velocidad, es que justo he visto ahora el cargador aquí a mi espalda y me he acordado. Tiene una velocidad de carga de hasta 85 kilovatios, bastante interesante para un coche urbano como es este Fiat 500. Ahora sí, me despido, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y ahora nos vemos en los comentarios del vídeo para seguir hablando de este nuevo Fiat 500 eléctrico.